El amor me perdone si traiciono tu amor, si abandono el cariño que tu vida me dio Por buscar en mi vida una entrega total, por causarte una herida que no puedo cerrar Que el amor me perdone, yo no quise tu mal, es la vida que impone su destino fatal Que el amor me perdone, no me guarde rencor, cuando yo te abandone buscando más amor Que el amor me perdone si traiciono tu amor, si abandono el cariño que tu vida me dio Por buscar en mi vida una entrega total, por causarte una herida que no puedo cerrar Que el amor me perdone, yo no quise tu mal, es la vida que impone su destino fatal Que el amor me perdone, no me guarde rencor, cuando yo te abandone buscando más amor Que el amor me perdone, yo no quise tu mal, es la vida que impone su destino fatal Que el amor me perdone, no me guarde rencor, cuando yo te abandone buscando más amor